La verdad que nosotros, y te doy una primicia, hoy voy a pedir preferencia para otro que tiene mucho que ver, que son las huertas orgánicas de las escuelas. Nosotros a contramano de lo que está planteando el Gobierno Nacional creemos que hay que sostener y fomentar el minifundismo, sostener la producción local, sostener a todas estas familias, que es una característica especial de emisiones de pequeñas chacras, de 5, 10, 15, 25 hectáreas, ante el desguase encima que están intentando desde Nación, con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con los despidos de los técnicos, con eliminar el monotributo social agropecuario, con dar de baja programas, con meter la ley Monsanto, que van a insistir. Entonces realmente nosotros creemos que hay que sostener ese modelo productivo de emisiones, fomentarlo y aumentarlo, porque no le vemos sentido a estar importando verduras o alimentos cárnicos de otros lugares cuando acá los podemos producir perfectamente. Entonces, soberanía en la tierra, soberanía en el agua, soberanía en la producción para progresar, para mejorar y para defenderse de este modelo de los desiertos verdes que quieren imponernos a toda costa. Diputado, ¿cómo va el tema este del presunto uso de fondos del FED para una cooperativa que nada tiene que ver con lo tabacalero? Bueno, nosotros estamos haciendo un pedido de informes y vamos a pedir que se retrotraiga de alguna manera esa resolución y que esos 26 millones que este año le dieron a Cofra, donde no llega al centenar de tabacaleros y no tienen ningún beneficio específico todos los demás que aportan la plata, se utilicen para techos, todavía tenemos por ejemplo muchos tabacaleros sin techo en los galpones o en las casas, se utilice para luz, se utilice para agua, que son faltantes los que generan esa riqueza y resulta que este grupo de avivados de hace muchísimos años se están llevando cientos de millones ya de estos planes productivos que no le dan ningún beneficio directo al tabacalero porque ni siquiera, por ejemplo, le dan los insumos del alimento balanceado con algún descuento para los que están criando fuera de esa cooperativa que está integrada o casualidad por la misma cúpula de APTM. ¿Qué andalicidades de lo que ocurrió anoche en el Congreso? Bueno, la verdad que, y en esto voy a ser sincero, cuando empezó la investigación a debido, nosotros hicimos llegar nuestra voz de decirle que él se ofrezca, el que no tiene nada que esconder, que se ofrezca, que se ponga a disposición de la justicia. Entonces la verdad que ponerse a disposición de la justicia si uno no tiene nada que esconder, me parece una buena postura. Lo que sí me parece que hay un avance de una corporación judicial, enfocándose en un solo sector, y no hablo de culpabilidad ni de inocencia. Digo que en realidad parece que la justicia se enfoca a castigar a un sector político que es el gobierno anterior, eso querría decir, si siguen estos parámetros, que cuando cambie este gobierno el año que viene van a enfocar los cañones a este. Y en realidad creemos que la justicia debería ser independiente, condenamos todo tipo de corrupción, pero creemos que están además tratando de mellar la política y generar un sentimiento antipolítico como hubo ya en este país cuando decían que se vayan todos, y eso es contraproducente. Cualquier crisis de esa termina en desmedro de la ciudadanía. Es de público conocimiento que acá en la provincia hay un prófugo de la ley. En caso de que salpique al poder político misionero, ¿qué postura tendría el país? No, nosotros, te lo vuelvo a decir, nosotros estamos en contra de la corrupción. La verdad que yo veo que se hace tanto por Tomás y por ejemplo hoy se atrapó a Carvallito, un tipo prófugo por delitos de lesa humanidad que me parece mucho más grave, secuestró y participó de secuestros y fue cómplice de desapariciones y de torturas y sin embargo no vi ningún diputado radical con los cartelitos, para que se les importa más un tipo que está acusado de corrupción que un tipo que está probado y está sentenciado por delitos de lesa humanidad.